Bienvenidos a otro video gente, volvemos a Minecraft Esta vez estamos en un top 3 addons o mods para su mundo de supervivencia Recuerden que a mi me gusta traer review de mods o addons que sirven para su mundo Ya que lo pueden probar en la versión oficial como la 1.12.1 al igual que la beta Así que gente recuerden que pueden probar todos estos addons Allá abajo en la descripción se los voy a estar dejando para que se los descarguen y se instalen Así que gente sin más relleno vamos a empezar con la review de los addons Ok gente empezamos con el puesto número 3 y este addon es llamado el Dragon Craft Donde trae varios dragones que se le van a generar en su mundo aleatoriamente Que tenemos de todo tipo de biomas, por ejemplo tenemos el de Nether, tenemos el de la arena Tenemos el de la tierra, tenemos el de la piedra, el del prismarina, el del agua, el de la piedra Bueno creo que repetiría dos veces creo ¿no? También tenemos este que es el de hielo, el de lava y el de lén Vale vamos a probar el de lén aquí y también vamos a probar el de lava Aquí está, lo ponemos en primera persona Y van a ver, bueno yo creo que ahí, déjame ver, yo creo que ya escucharon ahora mismo el dragón este que se generó aquí Mira ahí están viendo el dragón del agua que se regenera aquí, bueno se genera aquí en el agua Ahora voy a sacar el de lava que es decir se genera pues en el nether ¿vale? Bueno aquí está el nether, usted se escucha muy alto también, le bajamos un poco el volumen Y ahí está el de nether que este se genera en el nether y creo que cada uno tiene sus efectos Que te da a la hora de tu pues, bueno aquí se murió uno a la mierda Mira que también te tropea, otra cosa que vi es que si los matas te tropean cosas muy chetadas Por ejemplo diamantes, oro, mira aquí hay un huevo también Vamos a sacar ahora el de la arena que es este, aquí tenemos el de la arena Fantástico gente, esto si sirve mucho para personas que bueno quieren ver dragones Si no quieren ver el mismo típico digamos desolado bioma que no tenga nada Así que con este mod de dragones le va a servir bastante bien Vamos a sacar este que sería el de el n, o sea el de la piedra del n Y bueno ahí se ve fantástico ese que está ahí Sacamos ahora el de la prismarina, aquí tenemos el de prismarina Loco que ese si me gusta este, el de prismarina Vamos a sacar ahora el del agua, bueno el del agua ya lo vieron Que es como ese que está ahí, ese del agua Ahora sacamos el de piedra, que bueno ya saben el de piedra, mira la quieta de piedra Y por último voy a sacar el del n, vale voy a sacar el del n rápidamente Que bueno me falta otro, y aquí tenemos el del n El típico dragón que sale cuando, bueno cuando va saliendo Y empieza ahí que lo que la tiene que matar Así que gente ahí están viendo pues los dragones Que cada uno dropea Alguna cosa chetada, hay veces que te dropea un huevo Así que gente pasemos con el top número 2 que está mucho más interesante Vamos ahora al top número 2 Y ahora tenemos un addon de animaciones Que digamos que las entidades Por ejemplo cualquier entidad o mob De los normales, de los básicos Puedes traer una animación diferente Y sería el de la muerte, voy a poner en primera persona Y van a ver cuando mato a una vaca Miren cuando van a ver la animación ahora Espérate, ven acá vaquita El normal, ahí está Sale volando como hacia el cielo Y se le queda la aura aquí Pero bueno parece que se quedó bugueado el aura aquí Pero es como una aura que se va hacia el cielo La verdad está muy genial A la hora de tu poder pues divertirte un poco Cuando mates a un, por ejemplo, a un entidad o mob Vamos a ir planear a este aldeano Vamos a ver cuando lo mata La animación que tiene Ahí está la animación Y está, o sea, está súper genial Loco la animación, la verdad De este creador Recuerde que los links en la descripción van a estar Vamos a probar con otro Que sería el vindicador Que este es nuevo Esto le agregó el nuevo creador Este, vale, control marca Te da la animación este ahora Ahí está la animación Y ahí está gente Que hay como que si Como, cae como tumbado También el aldeano también lo hace El aldeano también Voy a poner el aldeano Ahí, al llanto Ven acá brother Vente, vente Esto no es culpa mía Pero bueno Esto para que aprecien la gente Esta gente como se muere El aldeano también También tenemos al creeper Que también se tiene La animación cuando se muere A ver, le damos Este creeper Ahí está Hace como que el boom Pero mentira Ah bueno, sí, sí, sí Ahí me la pena Yo pensé que no Que no hacía esto Cuando moría Pues bueno gente Ya saben Cuando maten a un creeper Con este add-on Recuerden que cuando lo maten Va a explotar Tiene un tiempito Dice boom Y ahí explota Bueno, la verdad Está genial gente Está genial Vamos a probar ahora Con el último Que sería La vaca No con la araña Vale, con la araña También tiene su animación Para probar la última Esta haría Esta haría venenosa O bueno, dijo que sí La haría venenosa Bueno, vamos a matarla A ver, vente Arañita, vente Vuelta Ahí está La mentira El efecto de veneno Cuando se muere la araña Ahí están viendo la animación Así que gente Esto está muy fantástico Para un mundo de supervivencia Que quieran jugar con add-on Este está muy, muy bien Así que pasemos Con el top número uno Que este sí me gusta Más que los anteriores Así que Pasemos con el top número uno Gente Bueno, ahora sí tenemos Estos mobs Digamos nuevos Digamos que hay nuevos enemigos Y también nuevos aliados Que serían mobs Y ahora voy a sacar El minotauro Que sería, bueno El villager este Que sería aliado Pero este Este men Este que está aquí Tiene velocidad Este loco Y también dispara flechas Porque si le atacas Te tira flechas Entonces voy a sacar El minotauro Bueno, también tenemos Setas caminantes Mira, aquí tenemos Una setita loco También tenemos Otra seta de color Roja Bueno, una seta no Bueno, esto es un champiñón Perdón A ver, es que me confundo ¿Cuál es este y cuál es champiñón? Yo sé que esto es un champiñón Y lo otro es un champiñón rojo Bueno, tampoco sé los nombres De estos También tenemos El sati ¿Cuál es este? Ah, bueno Aquí tenemos una cabra Estilo pillager La verdad Está algo rara A ver, también Aquí tenemos El minotauro, gente Aquí tenemos el minotauro Ahí viene el chivo Este, el chivo Métale el chivo Métale el chivo Métale el chivo Se lo mandó el chivo Se mandó el chivo Uf Bueno, gente Bueno, aquí tenemos Gente a un aldeano protector Que es nuevo Que es Este sí es un Un aldeano mamadísimo Miren, miren, miren Miren, miren El aldeano más Más mamadísimo Que hay O sea, está tan mamado Que tiene que andar agachado Anda a la mierda, loco Pues entonces, gente Ya serían Por aquí los Tres top Bueno, este también Como que destruye árboles Cuando, ostras, loco O sea, destruye árboles O sea, si viene un enemigo Y lo ataca Este como que destruye árboles Y le ataca también Bueno, gente Esto está demasiado OP Este add-on Y los demás mobs Se los dejo a ustedes Que lo consigan Ya que son muchos Ahí y también se Bueno También, gente Estos mobs nuevos O enemigos Se generan en cuevas También en el nether Y en otras zonas Que la verdad Le va a ser muy difícil Poder atacarlo Así que yo les recomiendo Que vayan un poco Que vayan con diamante Una espadita de Encantada Y otra cosa, gente Gracias por los Novesitos suscriptores Ya somos casi mil Así que, gente Apoyar esto Que ya Posiblemente A final de este año Lleguemos a los mil Así que, gente Apoyarme ahí Así que nos vemos En un siguiente video, gente Bye, bye Bye